¿Quieres decirme tu nombre? Francializo Vincervo Ok Bueno, estamos listos cuando gustes Mejor de eso he terminado Para mí es imposible tanto mucho volver acá Siempre imagino que estaría Siempre imagino que estaría haciendo cada persona que ha dado mi clasión ¿Crees que hay otro recordando más justo ahora? ¿Crees que hay otro recordando más justo ahora? Hemos perdido el talento A veces pienso que nosotros somos los que dejamos la esperanza ¿Y qué haces hoy? Tengo un asunto pendiente Una última cosa que hacer en la ciudad Luego de eso he terminado No hay tanto después de la presa ¿Por qué haces hoy? ¿Por qué haces hoy? Esa es una buena pregunta Esa es una buena pregunta No, pero no hay nada No hay nada ¿Nos vemos aquí? ¿No? No Sí No Es el trabajo Todas mis vidas me han perseguido a los cuartos anónimos, casas anónimas, un país anónimo. Desde que tengo razón, he sido ser adelante. Grabando. El verdadero propósito de la vida es la muerte. Si pensáramos cuánto daño hemos causado, la sociedad te lleva hasta el borde del abismo y esperan que deje el último paso. Luego, esperan con ansia hacerte ver como el culpable. Anoche soñé contigo, un sueño dentro de un sueño. Te quería enseñar algo que jamás existió. Esa figura que encontré en la oscuridad, era un mensaje. Sentí que ya no tenía que escapar más de mi pasado. En la oas, cuando se enfrenté a la oscuridad, era un mensaje. Estaba con una oscuridad, era un mensaje. A nicht me indica, no tenía que escapar más de mi pasado. En la oas, cuando se enfrentaron a la oscuridad, era un mensaje. En la oas, cuando se enfrentaron a la oración, aquí no había un menaje. Obviamente, de que a la oas se enfrentaron a la oas de los cuartos anónimos. Gracias.